¿Cuál fue la clave para obtener la victoria del día de hoy? Uno de los factores, aparte de la presión que implementó el dirigente Renzo con los muchachos cuando entran con las piernas frescas, pudieron traer el juego que estaba de 14, de 15, lo pudieron traer de 3 puntos. Gracias a Dios cuando él metió ya a los jugadores estelares, pudimos ejecutar la jugada que él nos planteó y gracias a Dios los tiros nos cayeron a la hora buena. Luego, estuvimos viendo el juego y de verdad demostraron una mejor ofensiva hoy. Hablaron de ajustes, ¿cuáles fueron esos ajustes? Hoy enfrentarán a un millón que ha venido jugando un bateauro bastante excelente. ¿Cuáles fueron esos ajustes que hicieron el juego? Bueno, yo creo que parte de los ajustes fueron, primero, la armonía del grupo. Segundo, el trabajo diario que estuvimos haciendo con algunos de los jóvenes, como dijo Kikima, tiene una oferta. Y enfatizarle a ellos que nosotros, si defendemos, si defendemos y hacemos los ajustes necesarios, podemos salir por la puerta de la mano, podemos ganar un partido. Bueno, como yo le puedo decirle, seguir trabajando y seguir la victoria, porque ya no podemos volver para atrás, buscar las malas rachas. Ya todo es positivo de hoy en adelante. El dirigente, llegaron a la mitad, debajo en el marcador, y se veía como que el millón iba a lograr la victoria. Pero fue todo lo contrario, como hicieron los ajustes en el tercer cuarto y en el último. ¿Qué le dijo usted a los muchachos en ese medio tiempo? Bueno, primero, teníamos que entregarnos el cuerpo y alma, hacer los ajustes necesarios y terminar con, o sea, con garra, terminar con intensidad, que era lo que nos faltaba. Hicimos más o menos un ajuste y fue el de combinar la juventud con parte de los veteranos, hasta el final del tercer cuarto. Ya cuando el juego se pegaba, entonces tenía que ya terminar con los, parte de los veteranos. Hicimos más o menos un ajuste en el último cuarto, donde pudiste, varios tiros de treo, pudiste alejar un poquito al contrario de San Lázaro y poder llegar a la victoria. ¿Cómo te sientes después de la victoria y cuál es el plan a futuro ahora, después del récord de 6 de 2 y 6? Mira, sí, tuve una primera mitad muy mala, como de 5 y 0. Tú sabes que nosotros los jugadores a veces no es genial para tratar de, la hora buena, hacer nuestro trabajo. Yo vi que no podía hacerlo ofensivamente en el principio y empecé defendiendo mucho para que el equipo se motivara a lo que podíamos. En cuanto al futuro, se está hablando con varios equipos de la liga, esperemos en Dios que se concretice algo, para seguir dando el 100% de lo que uno sabe hacer, que jugar baloncesto, ¿tú me entiendes? Mi gente, vimos que salieron hoy, que no estuvieron en el roster, dos jugadores, que se habían pasado toda la temporada en el roster. Hablamos de Omar Cordero y de Juan Berpillas. La condición de estos dos jugadores, ¿por qué no estuvieron en el roster hoy? Bueno, Omar tuvo una lesión, lo sacó prácticamente del torneo entero. Y ya con Warner, la gerencia tuvo que sentarse con ellos, ya quizás para otros planes futuros. La directiva lo que está haciendo es tratando de contar con estos jóvenes, tratar de inyectar, de darle la oportunidad y tener algo diferente, que fue lo que nos dio parte del éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.